¡Ay, Mario! Estoy muy contenta porque tenemos con nosotros a una invitada que sabe muchísimo sobre el espacio. Pues me viene genial. A ver si me echa una mano porque es que tengo el cuarto hecho un desastre. No me queda espacio para nada. ¡Ay, Mario! Tú sí que tienes mucho espacio, pero en la cabeza porque está hueca. Ella sabe mucho de planetas, de estrellas, de galaxias porque es astronauta. ¡Vaya! Pero igual puedo pedirle que me ayude a ordenar el cuarto, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que los astronautas no ordenan? Pues no lo sé. Vamos a preguntárselo. ¡Hola, Sara! ¡Hola, Beta! ¡Hola, Mario! Oye, Mario está preocupado por cómo organizáis el espacio en el espacio. ¿Hay que ser muy ordenada para ser astronauta o puede ser como Mario? Pues mira, de hecho es una muy buena pregunta porque es algo importantísimo. En la Estación Espacial Internacional no hay gravedad. Entonces todo lo que no esté colocado en su sitio y bien atado o fijado con velcro sale volando. Oye, tenemos una amiga que nos ha mandado una pregunta para ti. ¿No te da miedo ir en una nave espacial tan lejos? No te voy a negar que cuando esté subida encima del cohete en una nave espacial, tranquila, tranquila, pues no creo que esté, la verdad. Especialmente y mi familia seguro que tampoco está muy tranquila. Pero al final hay muchos profesionales, muchos ingenieros y mucha gente que está encargada de que eso funcione y vaya bien y la seguridad es lo primero. Y es tan importante y tan emocionante todo lo que va a venir a continuación que yo creo que eso supera cualquier miedo que pueda sentir. Bueno, yo sigo con la comida que es lo mío. ¿Qué es lo que se come allí arriba? Y sobre todo, ¿cómo se descome? Pues se come todo tipo de cosas, la verdad. Se pueden comer desde sopas, guisos, carnes, fruta. La única cosa es que está deshidratado. Se le quita todo el agua para que pese poquito y antes de comerlo hay que hidratarlo de nuevo con agua caliente. Entonces se pierde un poco el gusto. Bueno, y hablemos de lo importante. ¿Cómo se descome? Ya, pues es un sistema muy bien pensado y muy ingenioso que básicamente utiliza como una especie de aspiradora. Simplemente se aspira porque la orina se recicla. Esa es una cosa muy interesante de la Estación Espacial Internacional que se recicla y se vuelve a convertir en agua para que la puedas beber al día siguiente. ¿Me estás diciendo que os bebéis el pis? Efectivamente. El refresco y el agua de hoy será la misma que mañana. Pero pasa por unos filtros y está purificada para que no haya ningún problema y es una forma de ahorrar agua. ¿Tú crees que hay vida en otros planetas? A mí me gustaría pensar que sí. Creo que puede haber formas muy pequeñitas de vida, tipo células chiquititas o algunos microorganismos. Formas ya como las que vemos en las películas, no lo sé. Yo me imagino a los marcianos súper inteligentes, así de felpa con pelazo azul. Ya me entiendes. ¿Por qué crees que las películas siempre son malos? No siempre. Ete era bueno. Ay, ¿verdad? El extraterrestre. Pero yo creo que a veces nos ponemos malos porque tendemos a tener miedo a lo que desconocemos. Y yo creo que eso es un error. Si no sabemos cómo es algo, habrá que informarse antes de pensar que va a ser malo o que nos va a querer hacer daño. Yo de entrada pienso que la gente es buena. Oye, ahora mismo mi modelo de conducta es un robot gigante que tira rayos por los ojos. De mayor quiero ser como él, ya sabes. ¿Tú a quién querías parecerte cuando eras niña? Me quería parecer a todo tipo de personas. Cada vez que veía a alguien que se dedicaba a algo que me parecía curioso o interesante, pues yo quería aprender de eso. Y quería ser pues desde astronauta hasta científica, hasta patinadora. Yo he querido ser todo tipo de cosas. Sara, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hemos aprendido muchísimo. Yo después de hablar contigo, mira, ya no quiero ser de mayor un robot que lanza rayos por los ojos. Ahora quiero ser un extraterrestre que lance rayos por los ojos. Muy bien. ¿Qué tal si hacemos nuestro baile loco para despedir a Sara? Venga. ¿Qué te dice así como? Vale, papá, papá. Mira, voy a comer a la viejita como esta. Nuestro baile loco. Adiós, Sara. Adiós.